¡Como me duele la piel de tanto pensar en ti! ¡Como me duele la piel de tanto pensar en ti! ¡Como me duele la piel de tanto pensar en ti! ¡Como me duele la piel de tanto pensar en ti! ¡Como me duele la piel de tanto pensar en ti! ¡Como me duele la piel de tanto pensar en ti! ¡Como me duele la piel de tanto pensar en ti! ¡Como me duele la piel de tanto pensar en ti! ¡Como me duele la piel de tanto pensar en ti! ¡Como me duele la piel de tanto pensar en ti! ¡Como me duele la piel de tanto pensar en ti! Gracias por ver el video.